Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo me encuentro mágicamente bien también. Les venía trayendo un video, un tutorial de cómo descargar un programa que sirve para decorar, para pintar, para colorear tus carpetas. Que la verdad es que son muy bonitas. Aquí no tengo una prueba, espero un poquitín. Bueno, ahora sí. Aquí les hice un ejemplo de cómo queda. Un poco déjenme correr esto para acá. Bueno, aquí les hice un ejemplo de cómo queda. Quedan muy decorativas, pueden elegir el color que ustedes gusten. La verdad que son muy bonitas. Bueno, yo este programa me lo descargué del canal Tutus Aimee, créditos para ella. Este programa es bien bonito, ya que podés decorar tus carpetas. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo se lo pueden instalar. Bueno, para instalarnos, lo que vamos a hacer es irnos a... Yo les voy a dejar en la descripción del video un link en donde se lo tienen que descargar. Ok. Ok, es a través de Megafire. Delante les hice un video explicándoles cómo se hacía la carpetita, pero me di cuenta de que me equivoqué. Así que no tengo que hacer nada y aquí estoy. Bueno. Cuando los carguemos, nos va a crear una carpetita como esta. Vamos a dar clic derecho, extraer aquí o doble clic, ejecutar. Ya que dice, color de tus carpetas, Tutus Aimee. Luego vuelvo a decir, créditos para ella. Ojalá que revisen su canal porque es espectacular. Bueno, aquí examinen donde lo quieren y después instalar. Yo en este caso la voy a dar a cancelar ya que lo tengo. Ahora, nos va a crear una carpetita como esta, que es moradita. Y nos va a dar este. Y vamos a dar clic derecho, extraer aquí. Perdón. Clic derecho, añadir archivo. O si no, vamos a irnos aquí. Doble clic. Aquí nos va a aparecer esto. Vamos a Next. Después es donde queremos que nos aparezca nuestro programa. Next. Y después Next nuevamente. Y ahí después les da la opción de instalarlo. En este caso no lo voy a instalar ya que lo tengo instalado. Lo voy a dar a cancelar. Bueno, ahora lo que haremos. Después nos vamos al inicio. Y nos va a aparecer en programas. Nos va a aparecer el nombre. Y nos va a aparecer aquí otra carpetita, que sería esta. Aquí. Y luego la arrastramos al escritorio y nos va a crear esta carpetita. Lo que sigue. Está clic en esa carpetita y ya va a estar nuestro programa. ¿Cómo la vamos a hacer funcionar? Vamos a hacer clic derecho, nueva carpeta. O la carpeta que quieran calorear. En este caso voy a hacer una nueva. Bueno, vamos a irnos a nuestro programa. Y vamos a seleccionar la carpeta que teníamos. Que sería esta. Y bueno, aquí hay tres estilos. Uno que es clásico, que sería este. Típico, que sería este. Y el moderno, que sería este. En mi caso lo voy a dejar típico. Bueno. Ahora. Esto es iconos en contraste alto. Es para darle una cosa así como más oscurita. ¿Lo ven? Así. Yo en este caso no me gusta. Así que lo voy a dejar normal. Bueno. Y aquí le dije en el color. En mi caso voy a hacer como una amarillita. Pero bien oscura. No. Va a quedar igual que las otras. Normal. Entonces por ejemplo esta. O una rosadita. O una amarillita por ahí. Bueno y así le eligen el color. Ok. Entonces cuando ya le eligen el color. Vamos a irnos a colorear. Salimos del programa. Y nos va a aparecer esto. Igual que si les aparece en inglés nuestro programa. Se van a otras opciones. Y aquí les va a aparecer. En el. En donde. Cual es su. Eh. Su idioma. Aquí. Por ejemplo si lo quieren desinstalar. Solamente le damos opciones. Otras opciones. Desinstalar. Ok. Bueno. Y así nos queda. Nuestra carpetita. Bien decoradita. Bueno. Y ya les queda. Espero que les haya gustado. Eh. Que lo pongan en práctica. Bueno. Y además les quería hablar también. De mi cursor. Y de mi fondo. Que bueno. Lo descargué de. Tutus. Aigne. Espero que. Eh. Eh. Vean su canal. Bueno. Eh. En la descripción del video. Les voy a dejar el link. Para que se lo descarguen. Y. Eso son los de la descripción. Ya. No. Les quería decir. No olviden. Eh. Suscribirse. Darle a la manita. No se lo gustó. Eh. Compartirlo. Eh. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós. Les voy a dejar. Les voy a dejar. Les voy a dejar. Les voy a dejar. Gracias.